De la mano del profesor Wilmer García, el club La Academia de Taekwondo cerró la temporada 2021. Para nosotros este año 2021 fue una reactivación en la parte deportiva, en la parte competitiva, donde cerramos nuestra participación con la participación en el campamento y campeonato internacional Copa Federación que se realizó en la ciudad de Sogamoso. Hace unos días fue la última competencia para los pegadores de la academia. La verdad es un balance positivo, ya tenemos los deportistas concentrados y con metas en el año 2022. No hemos parado, no hemos tenido vacaciones, hemos tenido una pausa activa para que los deportistas mantengan su nivel y el próximo año podamos lograr los resultados. Estamos pensando ya en lo que son los Juegos Nacionales 2023, en los eventos federados y en los Juegos Intercolegiados. A la expectativa que llegue el 2022 y afrontar un calendario deportivo. Entonces para nosotros fue un año de reactivación, esperamos que ya este año 2022 sea un año lleno de competencias y de logros de nuestros deportistas para la ciudad y el distrito. El club La Academia en el pasado ha llevado a deportistas a Juegos Nacionales y Departamentales.